Buenas tardes clientes de Aeroméxico en el vuelo 2689 convencido a Ciudad de México y Conexiones. Su vuelo será abordado por la sala número D11. Le informamos que el proceso de abordaje se llevará a cabo por zonas para evitar aglomeraciones. Eso quiere decir que nuestro abordaje va a ser el número 1 y terminaremos con zona número 5. Por favor formarse en la línea correspondiente a la zona y abordar cuando ésta sea llamada. La zona de abordaje se encuentra en la parte central de parte de abordaje. Igualmente le informamos que estaremos utilizando el sistema de reconocimiento facial para lo cual le solicitamos pararse al frente de la cámara, remover su mascarilla y seguir las instrucciones del personal. La zona de abordaje se encuentra en la parte central de parte de abordaje. Gracias por esperar. Iniciamos con clientes en zona número 1, clase premier y clientes titanio. ¡Vamos! 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 Les recordamos que por disposición de las autoridades el curso de cubrebocas en todos los vuelos de Radio México es obligatorio. Será necesario llevarlo puesto durante el embarque y en todas las pasas del vuelo. ¡Vamos! 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 》 Continuamos con clientes en zona número 3 y familias con niños menores de 5 años y familias con niños menores de 5 años. Recordamos tener listo su pasaporte abierto en la página de la foto junto con su paso de abordaje y guardar la distancia durante todo el proceso de abordaje. Recordamos que tener su pasaporte abierto en la página de la foto junto con su boarding pasaporte. Gracias. 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 Thank you for waiting. We continue with customers in zone number two. ¡Gracias! 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 Continuamos con clientes en zona número tres. Continuamos con clientes en zona número tres. Continuamos con clientes en zona número tres. Continuamos con clientes en zona número tres y familias con niños menores de cinco años en familias en niños con niños pequeños de cinco años. En familia con niños pequeños como cinco años. Recordamos que a usted ha hecho su pasaporte abierto en las páginas de la foto junto a su paso de abordar. Y guarda distancia en la fila durante todo el proceso de abordaje. Reminds you to have your password ready open to the picture page along with your boarding pass in hand. Gracias. ¿Tú qué ves, la escarilla? Sí. ¿Qué hace? ¡Ahí está! Sí. 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 Sí, sí. 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 Continuamos con clientes en zona número 3. Continuamos con clientes en zona número 3. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.